En los últimos días, el asedio y las amenazas contra la familia del excarcelado Gabriel Putoy han intensificado, denunció el docente. Aseguró que el pueblo de Masaya se fortalece y se llena de valor para enfrentar al gobierno. Este fin de semana nosotros estuvimos acá en una marcha convocada, ¿verdad?, dado por la muerte de Matt, y entonces al venir acá eso fue como un motivo de ellos, de querernos a nosotros echar de nuevo presos. Y allá cuando regresamos a nuestros hogares, la policía nos cayó 5, 4 y hasta 15 camionetas, ¿verdad?, llenas de paramilitares, buscando a los expresos políticos. Desde que nosotros salimos el 10 de junio, no hemos dejado de tener asedio y persecución por parte de la policía. Tensa, horrible y agresiva está la policía contra nosotros. Hemos puesto denuncias en la CPDH, en mi caso, hemos puesto denuncias a los medios de comunicación, pero eso más bien ellos como que ya les vale, no les interesa. Y entonces nosotros lo único que tenemos que hacer como medio para defendernos es seguirlo denunciando, porque no tenemos otra forma para seguir contrarrestando este asunto. Si usted ve, la ley nos faculta y la constitución nos faculta nosotros manifestarnos pacíficamente, y lo hemos hecho pacíficamente. Ninguno de los exreos políticos o excarcelados, ninguno anda haciendo ninguna fechoría que no esté contemplada en la ley. Todos lo estamos haciendo, pero la policía le tiene miedo a la unidad. Butoy dice que desde que fue puesto en libertad por la ley de amnistía, no han cesado las amenazas y persecuciones contra su persona. La gente respondió de forma positiva, porque en cambio de temorizarnos, más bien nos unen. La gente nos estamos uniendo, ya usted puede ver el vecino, el hermano, el amigo, el excompañero de trabajo, te telefonea, te dice, mira tal cosa, mira la policía viene por tal lado. Entonces esto ha permitido más bien unidad en nosotros, pero tampoco es vida, pues, que están deje escondiéndose y se supone de que nosotros ya estamos libres y que fuimos amnistiados por una ley o beneficiados por una ley. Nosotros vamos a seguir porque no estamos haciendo nada prohibido, nada de lo que estamos haciendo es prohibido. La constitución nos permite manifestarnos de manera pacífica en cualquier sitio del país. Nosotros no estamos haciendo nada que la constitución no lo permita. Entonces nosotros vamos a seguir de frente, nosotros vamos a seguir manifestándonos, nosotros vamos a seguir defendiendo la injusticia, vamos a seguir pidiendo la liberación de los más de 130 presos políticos que todavía están en la mamorra de la modelo. Noticia 12, Armando Amaya.